Especial dedicación para el escuadrón de la muerte Soldados fieros de la PM Ya saben, puro pinche comando que se rifa en esta línea No hay más Desde la zona alterada Matamoros, Tamaulipas Cuando el camino se hace duro Solo los más fuertes son rudos Tengo la experiencia en mi jalepa Tumbar rivales en terreno oscuro Sé que para morir nacimos Y elijo morir a mi estilo Mi escuela fue la mera vena Por eso tengo la guerra Mis tiros no son vacíos Elemento Camacho es el primero que aquí nombro De pocas palabras pero aguerrido de morro Un hombre de batalla en la vida por los suyos Parece que este demonio se escapó del inframundo Paración psicológica, física y mentalmente Hacen que no sea tan fácil doblegarlo con la muerte Una bala es una vida que quita literalmente Esas lacras no me sirven ni para que yo caliente El elemento poblano es el segundo de la lista Del escuadrón de la muerte Ninguno se achica Todos son hombres fieros que a la armada pertenecen Y si están en donde están es porque se lo merecen Si se aparece el diablo no tiene cola ni cuernos Más bien está en chalecao pa' mandarlos al infierno Las críticas no le hicieron mucho menos la vencieron Tiene un pacto con la muerte es lo que por ahí dijeron El corredor aquí le sigue Su historia es lo que lo define Cuidado por si lo atrapa porque solamente el más fuerte sobrevive No hay enemigo que la libre Un tiro preciso consigue Y aquí seguiremos hasta que Dios quiera Por eso me mantengo firme La humildad nunca falta y el carácter me resalta Saludos a te mamarla La tierra que fue mi casa Precavidos Yo domino Me pongo mis carrilleras Y en corto lo azorrío Cuando el camino se hace duro Solo los más fuertes son rudos Tengo la experiencia en mi jalepa Tumba rivales en terreno oscuro Sé que para morir nacimos Y elijo morir a mi estilo Mi escuela fue la mera vena Por eso tengo la guerra Mis tiros no son vacíos El depredador Hoy caza al cazador Tengo escuela de acción Me llevo a tu calavera Este es el cuarto El comando tiburón Experto en la misión Para que se den la idea Se marchan las manos de sangre Y está puesto para aturarle Solamente digan la orden Y se ejecutan los rivales Los topones son la ventaja Nacer y morir por la patria A las diez lo pa' tumbar a la clase El temor y el miedo no encajan El quinto Simón Ese meros en chilangos Y de morros Y en desmarea Ahora lo hace patrullando El uniforme que tiene Lo gano en sangre y sudor Adicto a las peloteras Y va sembrando el terror Para mi sería un honor Morir de frente en acción Me adiestraron pa' matar Y soportar el dolor Al topo en silencio Y los mando pa'l concreto Somos de las boinas verdes Pura gente de respeto Cuando el camino se hace duro Solo los más fuertes son rudos Tengo la experiencia Mi jale pa' tumbar rivales En terreno oscuro Sé que para morir nacimos Y elijo morir a mi estilo Mi escuela fue la mera vena Por eso tengo la guerra Mis tiros no son vacíos Soldado número seis Es el comando velico Son puro perro de guerra Que forman el escuadrón Y la diesta que aprendió Fue para infundir terror Ya lo dije en esa rola De la primera versión Está forjado y calado Pa' detonar su fusil Su carácter es de hierro Dentro de un ambiente hostil Su meta ser de los termos Y el lago del IT Son muchas las calaveras Que han muerto por manos de él Se presenta el último De carácter militar Que lleva en alto el apellido Elemento Córdoba Si mero lo conocen Estamos pa' cualquier once Ya saben que le atoramos Para todo lo que tope Me siento bien acelerado Por eso dejaremos nuestro legado Como los demonios hechos en combate O la pesadilla apenas va a comenzar Con impactos veloz Como si fuera rayo De nada le sirve tener un rosario Me entrenamiento Al paso de los años Seguimos en línea puro veterano Estos son los comandos Que para morir nacieron Un equipo completo Con ese temple de hierro No se toleran fallas Viven y mueren Por ello Y nuestros ideales Nos hicieron guerreros La experiencia tenemos Pa' reventar el blindaje Y nuestra compañía No le tiene miedo Al cartel Las Cheyennes Al mando Todas en la operativa Y las balas Se entierran Por el costo De una vida Cuando el camino Se hace duro Solo los más fuertes Son rudos Tengo la experiencia En mi jale Pa' tumbar rivales En terreno oscuro Se que para morir nacimos Y elijo morir a mi estilo Mi escuela fue la mera vena Por eso tengo la guerra Mis tiros no son vacíos Porque para morir nacimos Y este será nuestro legado Desde la zona alterada El escuadrón de la muerte se arreja Así mera Que siga Que siga el flubleta Nula 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 Nula